Hola, bienvenidos a la versión resumida. Dejame tu me gusta y suscríbete. ¿Me escuchaste, Deadpool? Nuestra hermosa historia de amor empieza con Deadpool, un tipo que le hicieron una bocha de cosas. Quedó medio loco por un montón de cosas más que te voy a ir contando. La historia arranca con el tipo subido en un remis. Por cierto, el remiser se llama Dopinder. Deadpool le explica que anda buscando venganza porque le hicieron esto. Mientras, se nos presenta el villano de esta entrega, a Hax. En realidad, se llama Francis. Y como Deadpool lo busca, anda saltando de auto en auto preguntando por si alguien lo ha visto por ahí. Paralelamente, Colosso está mirando Crónica TV. Así que Agaya se levanta y va junto con la pelada en la primera nave que encuentra. Mientras eso pasa, veremos una copada escena de acción haciendo mierda a todos. Pero, ¿por qué el tipo hace lo que hace? Bueno, aquí es donde entra el flashback. El tipo, antes de todo, era un vago que hacía mierda a cualquiera por unos cuantos pesos. Un argentino cualquiera. Frecuentaba el bar de un amigo y aquí es donde conoce su interés romántico, Vanessa. Juntos van a vivir una bonita historia de amor. Pero resulta que a Wade le diagnostican un cáncer terminal. Ahora sí, volvemos al presente. ¿Dónde nos quedamos? Ah, sí. El tipo ya tiene listo a Francis para filetearlo cual mortad de la bocha. Pero justo le cae Colosso y la pelada y lo tiran a la mierda. Y de nuevo volvemos al pasado para entender cómo es la relación entre Wade y Vanessa. Este se quiere ir, pero ella le quiere seguir haciendo el aguante. Después lo vemos a Wade en el bar de su amigo. En este lugar se le va a presentar un señor que le ofrece la cura. Pero este lo manda a la mierda porque, no sé, le pintaba que lo estaba chamullando mucho. Pero después vemos que la piensa y termina dejando a Vanessa y va y busca al tipo y lo termina llamando. Ahora sí, volvemos al presente de nuevo. Y mientras Colosso y la pelada lo bardean, Francis se hace el tremendo pelotudo y se va a la mierda. Después los únicos dos X-Men de esta peli lo quieren llevar, pero este se corta la mano y se toma el palo también. Después volvemos a volver al pasado para ver a Wade siendo asistido por Francis. Este le inyecta una bocha de cosas y lo va torturando, porque resulta que así es la única manera de activar su mutación. Después lo tienen ahí unos cuantos días. Después Wade agarra e entra en modo MacGyver y con un fósforo. Ah, porque no te he dicho que la mina esta siempre ha andado con un fósforo en la boca. Pero no sé, la gente normal siempre anda con un escarbadiente o algo así. Pero el caso es que él solo necesita de este fósforito para armar una chispa, hacer explotar todo. Y así es como incendiando todo el lugar, se larga una alta pelea entre Wade y Francis. Pero este lo atraviesa con un coso que había encontrado por ahí y Wade muere. Fin. No, mentira. Después se levanta de las cenizas y va queriendo buscar a Vanessa. Pero este no se anima porque, bueno, tiene miedo que Vanessa lo mande a la mierda. Después lo vemos a él con su amigo en el bar y este le dice que se haga alto traje. Entonces Wade agarra y entra en modo utilísima y se va poniendo el alto traje que en el proceso lo va a ir modificando. En eso va a ir a buscando a todos los tráfugas de la ciudad para dar con el paradero de Francis. En el camino vamos a aprender un consejo de lavado que no te lo dan en ninguna publicidad de jabón en polvo. Luego de este tip, Wade encuentra al agente Smith que le dice dónde está a Hacks. Y sabiendo eso, se va a preparar con todo. Ah, y me he olvidado de contarte. Wade termina viviendo en la misma casa con la viejita que ha conocido en el lugar donde lavaba ropa. Sí, ahora viven juntos. Después, Francis y su asistente se enteran de que en realidad Deadpool es Wade. Va y lo busca en el bar del amigo para que se caguen al palos. Pero decide agallar y secuestrar a Vanessa para que éste vaya. Y ahí se van a cagar a palos. Así que Deadpool agalla todo lo que encuentra y se va a buscar ayuda. Por lo que lo busca a Colosso y a la pelada. Y hacen la entrada más canchera de toda la película. Después, se da con que se olvidó la mochila, el muy pelotudo en el taxi. Y se empiezan a hacer mierda en un mano a mano. A Hacks o Francis, como lo quieran llamar. Agalla y enciella a Vanessa. Y se disputa una pelea de la concha de la lora. Pero la pelada en eso entra en modo Aloh Akbar. La cosa se soluciona con Deadpool matando a Francis de un tiro. Y Wade le revela como le quedó la cara después de todo lo que había pasado. Y como se parecía a Hugh Jackman, agalla y se besa. Y listo. Esta ha sido la versión resumida de Deadpool. Espero que te haya gustado. Chau. ¿Qué? ¿Siguen aquí? ¿Ya te has suscribido? ¿Has activado la campanita? Bueno papu, capaz que resuma la segunda parte de Deadpool. Así que dale mucho amor a este video. Y un saludo a todos los que se van suscribiendo. Ahora sí, nos vemos. Chica chica.